Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a The Forest La última versión que salió apenas hace unos días Este, bueno, pues como saben ya armé un poquito de todo Lo más probable es que me maten porque en el episodio anterior me aventé un montón, un ratote jugando No me dejan estos cabrones, wey Quita eso Son dos culeros Que se lance uno y listo, wey, chale, ¿por qué no los maté, wey? ¿Cómo lo pude? Véalos, íralos, íralos Hijo de tu puta madre Ay, no mames, neta Chingas a tu repinche cola, wey Ahí está, ahí está, ahí está Cuenta madre, cómate una Ah, que la puta madre, wey Algo le saco, wey, un putazo, no sé qué es No mames, ¿no se murió? Hijo de puta Pues cuánto aguantas, wey Trae como cosas, wey Trae comida, refresco Trae una piedra, a ver si le puedo meter un piedrazo No Ya se echó a correr el puta y viene a mamar La última de vida, ni pedo Un chesquirri No hay pedo, yo tengo agua ahí Voy a, voy a meter que Voy a tener que aventármele y darle unos pinchos putados Vente, puto, vente No mames, pégale, wey Ya valí, madre Está bien pendejo mi mono, wey Pero bien pendejo Pero bueno, ojalá te violen por estúpido Mucho mono idiota ¿Y cuál le hicieron dos? Ya habían matado al jefe, wey Qué mal pedo Cuesta mucho trabajo sobrevivir, la neta Aquí tienes que jugar con alguien Ay, puto, no mames Uy, wey Escucha mucho el desmadre ¿Es una cueva o qué pedo? Me encontré una cabeza No sé qué es eso, no quiero saber Espérate, wey No sé qué tanta madre hay aquí, wey Pero aquí se me hace que es donde viven esos culeros Oh, qué mamada Ah, está bien cansado este, wey A ver, vamos a dejar que descanse Puta, no, pues vale verga, wey No mames Oye, wey Típico pedazo de mierda Nunca subió bien, wey Solito se dejó caer Ay, ya sobrevivimos uno Pinche juego estúpido Vale, está pura riata Pinche juego idiota, wey Vamos a intentarlo otra vez donde lo guardé Ah, mames Pinche juego idiota, wey Me dio una oportunidad Y esa oportunidad Me la deja media No mames Están pero bien estúpidos Vale Oh, pinche lag Deja de estar mamando Y, ¿saben qué? Que no me lo guardó bien O bueno, no sé Con Zeta duermes Oh, me dio un chance bien chido, wey ¿Ya vieron? Para tu chingadera Deja de estar jodiendo Y mis troncos les valió Tres kilos de riata, wey Ya me veo agua de ahí, wey O sea, ¿qué? Upsi Oh, mames Ya había matado al jefe, wey Al jefe de la banda pañal ¿Y para qué traigo dinero? Traigo tres relojotes, cabrón Bomba de tiempo ¿Se dicen para qué sirve cada cosa o qué pedo? Traigo dientes A huevo No tengo ni puta idea Para que son los dientes Pero bueno Ah, qué pendejo Iba a sacar Esta madre Porque hace rato vi Bueno, en el capítulo anterior Vi que la puedes encender Ahora no Qué pedo Qué pedo Qué extraño Pues como siempre tengo que enfrentar a esos weyes De una u otra forma Porque traen cosas Que me sirven Y ven, ahora los Los tiburones ya no están O sea Me lo ponen chulo No sé qué es eso Pero va Hay que tener cuidado Que por aquí Están esos hijos De la chingada Siempre andan vigilando Por aquí Pinche cassette La foto del barco Una vez agarrar esa pinche Ya, wey Te traumas Una vez que agarras esa pinche foto Ya te empiezan a parecer culeros Pégale Pelotazo Pum Pum Pildoronchas ¿Qué traigo? ¿Piedra? Sí No, pues no le puedo hacer nada Unas toallas aquí, wey Qué pedo O sea Se trata de que Si entonces Si hay gente Hay más gente, wey ¿Saben qué sería bueno? Guardarlo ahorita ¿Qué sería? Ahora, wey ¿Y esto? Muy bien Me encontré un licor Me encontré chupirul ¿No? Aquí está mi lámpara Sin pedos A ver Vamos a ver Si se guardó Sí Sí se guardó Órale Qué chido Cómo se les habrá ocurrido Ese desmadre Está bien pro, wey Digo Si para eso sirve Vamos a hacer unas tres Es más Vamos a hacer cuatro, wey ¿Esto qué es? Paint blue Orange paint A la derecha Tengo piedras Una pierna Oh Puedo pegar con un pie Con uñotas Qué loco Ok Chescos Traigo carnes Carnes frías Carnal Ok Creo que Sería bueno Ir metiendo una carnita Y Vamos a cocinarla chido ¿No? Tengo que hacer ese pinche totem Porque si no Me da una requete contra viola Oigan ¿Habrá otro totem por aquí cerca? El sol apenas está saliendo El sol apenas está saliendo Que no hay tanto pedo Apúrate Quiero Quiero ir a ver A ir a explorar un poquito, wey A ver si no me violan en el camino Wey Yo pero Vamos por allá ¿No? Es que ya siempre voy Para el otro lado Y luego no está muy prueba Más piedrolis Pero yo que sepa Según podías cargar Más piedras En este juego Al menos Es lo que yo sabía ¿Qué pedo? Pero si no me requete contra viola Por estar viendo por aquí Pues tics Había otra Había otra Había otra No me puedo poner a minar Como en minecraft Porque eso estaría bien chulo Pongo que hay tiburones Y demás No sé si haya corriente marina Porque si hay corriente marina No me puedo ir por muy lejos Me mataría Lo que se me olvidó Fue guardarlo Por aquí no hay nada Sal yolo Vamos a correr Aquí no hay ni madre Oh miren que chido Me marca lo de mi casa Por si me voy lejos Por si me voy lejos Eso está bien chido Debería ponerme Voy a construir más cosas Parece cerca Pero no es cierto No está cerca Pum No está desaparece Como de caricatura japonesa Desaparece a la chingada Estaría chido Estaría chido vivir así en una isla desierta Pero desierta Son pinches caníbales de mierda Con lámparas en la cabeza Y huesos y huesos Y huesos y cráneos Por todos putos lados Ahí veo algo A ver aguanten Es un arbolote No mames Hasta acá hay pinches estrellas Demás como creen Si es un arbolote Aquí estaría chingoncísimo Ah la puta Uy wey no Ya no estaría tan chingoncísimo Hacer aquí la casa Ay pinches árboles Se mueven así Me espantan Se ve bien culero wey Se ve bien bien culero Y te cansa wey Estar corriendo Te va cansando Más y más y más En otras palabras Vale pa' puro gorro Tu mono Mocos Hada palitos Que loco Atalar hasta acá Porque ya ven Ah que la ¿Por qué wey? Quítate No me deja No pedo Ya ven que los monos Empiezan a sospechar Cuando no hay este Vegetación y así O sea talarla hasta acá wey Ahí está No mames Que pinche arbolote Pinches troncos Hasta allá Vale No me gusta Adentrarme en el bosque Wey Puta esta madre Me va a hacer cansarme Más wey Y el barco ¿Dónde está el pinche barco? Wey Ahora si me la aplicaron Chula wey No sé dónde está el barco A ver Aquí mismo Ya no jala ¿No? Estaría cagado No si era con ese Y aquí está el libro ¿Cuál hice? Yo hice este ¿No? Creo Sí Porque traía piedras Casas 82 troncos Pero tiene ventanas Y todo wey Este Es de 13 wey Y aún así Son un chingo Este Wooder Holder Es para guardar cosas Este pedo Custom Building No No Trampa para animales 31 putos palitos Rabbit cage Este es para guardar conejos Jardincito 5 troncos Wey Drawing track Idea Drawing Para cocinar carne 18 Están bien inútiles Las cosas que tienen Wey Yo creo que voy a hacer La casa chula Wey La voy a hacer por acá Wey Aquí está bien culero El terreno Padrino ¿Dónde? Es que aquí era lo bueno Aquí está como más Planísfero El pedo Y aquí vamos a ponerle 13 troncos Wey Un pocket Oh Es que con dos troncos Salen cuatro Para esa casita Wey Se ve bien chafa ¿Verdad? Está bien chiquita Y todo Pero pues Yo creo que peor es nada Me da miedo Wey Nomás Saber que andan por ahí Oh ya se va a cansar Este pendejo Esto no me estoy vigilando No wey Para el otro lado Pinche escandalero Wey Uy wey Entonces resulta Que sí Que sí banda Que sí lo empujas Y sí se va Para donde tú quieres Puta madre Son hasta allá Wey ¿Cómo te subes La energía entonces? Digo porque No tengo hambre No tengo mucha hambre Al menos Ah ya sé Durmiendo Te repones Te repones de energía Ya sabía Hijos de su puta madre Si no me dejan Sus pinches piedras Adquieren Dios No tengo agua en uno Eso es preocupante Y como no voy a Como no voy a dormirme Ahorita Está cabrón Que me duerma Se está cocinando Esa madre Sí No la veo Ah acá está Está de este lado Por aquí Por aquí Cámara Wey Ahí está Ah si recuperas También energía Tragando Esperen 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 ¿Saben qué? Antes de que pase algo feo Vamos a guardar Sí porque Luego está muy machín Nos van a faltar troncos Yo creo que de una vez Voy a tirar otro árbol Por ahí hay un tronco Miren ahí está Justamente al lado Roca Un tronco Este pinche pino feo Wey Ah es que son dos ¿Qué piensas la verga? ¿Por qué? Putas me Me siguen los pinches pájaros Antes nada más era dejarlo presionado Y ahora Cómo me da miedo este pedo Les digo antes nada más era dejarlo presionado Para el otro lado Para el otro lado Por allá Por allá Por allá A la puta madre Wey Y ya desmadró algo mío ¿No? Por allá Ah míralo bien vergas Con sus troncos Wey Y un pajarito en la mano Ahí a huevo La ronda es el pájaro No mames Pinches tronco Bueno pinche arboloto Totote Wey Ay jo Ay jo Nos vamos a embriagar Trurututu Trurututu Ay jo Ay jo Ay jo Ay jo Ay jo Ay jo Ya nos faltan tres wey Pero que creen Que ya no hay Se me perdieron unos No sé dónde Cayeron O dónde están Aquí había uno Ya se había rodado para el mar Como típico glitch Ay ahí vienes a chingar Hijo de la verga Ya lo vi Está ahí Sentadito Ya lo vieron Y o no Chale También de día Vienen a joder Yo pensé que tan siquiera En el día Te daban chance De respirar Pero si se pasan De lanza A ver Pérenme Una pinche barrita Energética Porque Qué chingón Se ven los pedacitos De De madera Eh Para el otro lado Hijo de tu pinche madre Ahí está Ahora hay que tener cuidado Con ese hijo De la burger Que anda por aquí Hijo de su mamacita Hermosa Vean Porque No sé Donde está El güey Creo que ya lo vi Falta uno Falta uno Y tengo mi casa Tengo mi casa Ya se va a poner el sol Así que mejor Me pongo a correr Como pendejo Vamos a ir rodando Poco a poco Solitos Pinches troncos En cuanto salga De anoche Me duermo Me duermo Y la construí al revés La puerta está De aquel lado No veo ese güey Qué bueno La neta Aquí también puedo guardar Vamos a guardar Ahorita que no hay nadie Al fin y al cabo De todas Me matan Y Ah Y van esos güeyes Si me matan Lo Lo que guardé Me lo ponen bien random Termina Valiendo Tres kilos De ñonga No seas culero Vamos 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 Ya valió Madre Es que están Esos güeyes Cerca Güey Por eso es que No puedo dormir La noche Pero que creen banda Hasta aquí voy a dejar El episodio Hoy Espero que les haya gustado Déjenme ver Si puedo guardarlo Así Sin que me vean Porque Ay güey Por ahí andan Enfrente A ver Sí A huevo Ok Andan ahí Por los árboles Miren Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Oh man Pues nos vemos en la próxima Bye bye